Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un hermoso lazo con esta hermosa tela en cuadro roja con blanco. Miren, aquí les estoy dando las medidas que vamos a utilizar. Este es un cuadrado que he recortado. Este otro cuadrado, pero le di una formita ahí. Ustedes van a ver más adelante cómo yo le di esa forma, que es la parte que va abajo del lazo. Y este cuadrito pequeño es lo que va en el centro del lazo. Bueno, les voy a mostrar cómo yo hice. Miren, este cuadrado, yo les di las medidas. Yo lo que hice fue que lo doblé así a la mitad, luego doblamos otra vez. Y con la ayuda de la tijera, miren, recorté así, de esta forma. Entonces, miren, ahí ya tenemos la parte de abajo del lazo, miren. Y así es como queda. Entonces, mi gente hermosa, vamos de inmediato a formar nuestro hermoso lazo. Es un lazo, miren, que a mí de verdad que me gusta bastante. Es muy fácil de hacer, mi gente. Muy fácil y rápido de hacer. Disculpen que la cámara ahí se me volteó. Ay, sí, o sea, se me resbaló del trípode. Miren, ahí ya tenemos, miren, vamos a, tomamos el primer cuadro. Lo doblamos así, miren, como pudieron observar ahí. Muy fácil, doblamos así, de esta forma. Todo bien centralizado, mi gente. Así, bien centralizado. Entonces, con la ayuda de la aguja e hilo, vamos a coser esta parte aquí. Le damos así, esa forma que quede bien apretadito, así como que quede bien así apretadito en esta parte. Arruchadito, así como yo le digo. Bueno, mi gente, entonces seguimos aquí. Miren, ya tenemos la primera parte del lazo. Ahora vamos a hacer la otra parte que va debajo. Así, vamos a coser todo alrededor y en el medio y vamos a dejar un agujerito que ahí vamos a voltear esta tela, ¿sí? Vamos a coser todo, así como pueden observar. Seguimos cosiendo. La costura no tiene que quedar bien perfecta, no. No tiene que quedar bien perfecta porque eso, miren, ni se va a notar. Entonces, en esta parte, miren, aquí voy a rematar para dejar una parte así abierta ahí en el medio porque ahí es que vamos a voltear la tela. Vamos a seguir cosiendo del otro lado. Si usted, mi gente, no se entró al canal por primera vez y no se ha suscrito todavía, no se vaya sin suscribirse. Es totalmente gratis. Y si a usted le gusta el tipo de video y quiere compartirlo, miren, se lo agradecería bastante. Esto me ayuda para que otras personas puedan ver mis creaciones y podamos seguir creciendo en esta familia. Mi gente hermosa. Miren, ya casi estamos aquí terminando esta parte de nuestro hermoso lazo. Este es un lazo que se puede hacer con cualquier tipo de tela, mi gente. Esta es una tela en gabaldina que yo estoy utilizando, gabaldina estampada. Pero se puede utilizar cualquier tipo de tela, ya sea fina, ancha, no importa. La tela que usted guste. Y también usted puede hacer este tipo de lazo más pequeño o más grande y se ven hermosísimos. Hermosísimo. Miren, ya le volteamos la tela. Mira, con la ayuda de la otra tijera, miren, le damos la forma así. Y vamos a organizar bien, ¿verdad? Arreglarlo bien. Que nos quede bien, bien bonito. Así, con mucha paciencia. Y luego volteamos, doblamos a la mitad así para centralizar bien, que quede bien centralizado en nuestro lazo. Vamos con la ayuda de la aguja e hilo, vamos a coser esta parte aquí en el medio. Así. Miren, así es como queda. Y vamos a añadir al lazo que hicimos. Miren, vamos a buscar el lado que más nos guste, miren. Así como yo estoy haciendo. A ver cuál, cuál nos gusta más. Y el lado que nos guste más, pues ahí es que ese va a ser el frente de nuestro lazo. Así de fácil, mi gente hermosa. Entonces, vamos a introducir la aguja ahora por el centro del lazo, así hacia arriba. ¿Ven qué fácil es? Usted misma puede hacer su lazo. Vamos a rematar ahora. Que quede bien apretadito ahí. Y no vamos a cortar el hilo, sino que lo vamos a dejar ahí para poner el cuadrito que recortamos, ¿se acuerdan? Vamos a colocarlo en esta parte del medio. Ahí. Dejamos la aguja ahí. O sea, la bajamos un poquito del otro lado, del lado, que va del lado atrás. Así. Muy, muy fácil, mi gente hermosa, de hacer este lazo. Y rápido. Rápido, rápido que se hace. Miren, así doblamos el cuadrito. Y vamos a seguir cosiendo aquí esta parte. También se puede hacer, se puede pegar con pegamento o silicón. Pero a mí me gusta coser. A este lazo le vamos a poner una pinza. También se le puede poner un gancho, lo que usted guste, en la parte de atrás. Miren, vamos a coser así, así. No tiene que ser una costura tan perfecta porque esa parte ahí lo va a tapar la pinza o el gancho, miren. Entonces, arreglamos un poquito, ¿verdad? Que quede todo bien, bien ordenado, así, centralizado. Entonces, ya que tenemos ya, miren, el centro bien, bien centralizado, ahí. Vamos a rematar. Miren, vamos a rematar y vamos a coger un poquito de la tela del lazo, así, para que no se vaya a mover el centro para ningún lado. Para que permanezca ahí. Miren, entonces ahora le vamos a poner una pinzita. Así, mi gente hermosa. Y mira, ya nuestro lazo está listo, hermoso. Si a usted le ha gustado este video, no te vayas sin regalarme tu manito arriba. Y si gusta, comparte con los tuyos. Nos vamos a ver en un próximo videíto. Dios les bendiga a todos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!